Ahora voy a hacer un video desde la entrada de nuestro apartamento, nuestro futuro apartamento, si Dios quiere, vamos a abrir la puerta. Allá está el hombre, en el balcón, esta es nuestra lista de nuestro balcón de la sala. Está bien, está amplio, no está todo en el trecho. Este es el boulevard, allí están nuestros vecinos del frente, parece que se están recién mudando. Allá tenemos el área de juego infantil y más allá la cancha y al fondo, al fondo se ve el supermercado. Pero esta es la esquina de nuestro apartamentito y aquí está nuestro balcón que ya se lo había mostrado, hermoso, precioso. Ahora vamos a dar una vista, esto aquí sería ya el área de la sala comedor, porque van juntas. Ahora vamos a entrar a la cocina, nuestra futura cocina. Este es nuestro desayunador. Nuestras cabetitas, para poner la losa. Nuestra cocina, nuestro fogoncito para lavar los platos. Nuestros gabinetes, aquí hay más gabinetes, aquí arriba. Y aquí iría la cristalería. Ahí la estufa. Ya tenemos el sistema de gas instalado. Y esta es nuestra área de lavado. Aquí vamos a poner... Estamos empezando a comprar una lavadora de gas o eléctrica, pero de la que la van en seca, porque aquí es muy incómodo tender la ropa. Entonces uno no puede estar en esas zozobras. Ahora vamos a salir de la cocina, vamos a entrar al pasillo. Este es nuestro pasillo. Vamos a dar un clóset por una de las primeras habitaciones. Aquí está nuestra primera habitación. Tiene una ventana muy amplia. Y están bien. Y aquí está el clóset de la primera habitación. Todas las plantaciones tienen clóset. Vamos aquí al frente. Está lo que es el clóset de ropa blanca. Y también donde se puede poner el calentador de agua. Y ahí se encontró. Esta es nuestra segunda habitación, igual que la otra. Está su ventana muy amplia. Y tienen su clóset. También vamos a entrar ahora a lo que es el baño común. Para esas dos habitaciones. Aquí tenemos el baño común. Que tienen su agua líquida. Nuestro inodoro. Digo, el de nosotros, no el de las habitaciones comunes. Ducha líquida. Baja todo bien a presión. Nuestra ducha. El agua a presión. El agua está inútil. Bien. Ahí estamos bien. Ahora vamos a entrar a nuestra futura habitación. Nuestra futura habitación. Ya tienen lo que es donde va a ir la televisión. La instalación es del aire. Y tenemos un barconcito donde podemos sentarnos a ver el horizonte y más allá. Y pendenciar a los demás vecinos. Oh, allá está la garita del guachimán. La entrada con cámara de vigilancia, etcétera, etcétera. Y aquí, este es el baño de nosotros. Nuestra cepillera, inodoro y el baño. Nuestra ducha, nuestra ventanita, nítido, nítido. Ahora vamos a mostrarles lo que es el closet para finalizar el closet de nosotros. Este es el closet de nosotros. Tenemos que ponerle, me imagino, que el tubito donde va el, donde va la ropa. Y aquí tenemos nuestro closet con vista completa. Ahí cerramos. Y... Ok, ¿qué te opina? Todo bien. Espero que lo entreguen pronto porque la verdad que... Ya queremos mudarnos. Hasta una próxima entrega. Chao.